En este vídeo vamos a buscar los máximos y mínimos locales, si es que los tiene, de una función f de x que es un polinomio de grado 4. Bien, para esto vamos a buscar los puntos críticos, mediante la solución de la ecuación f' de x igual a 0. Es decir, derivamos esta expresión y la igualamos a 0 para buscar los puntos críticos. Una vez que los encontremos, tenemos que clasificarlos mediante el criterio de la primera derivada. Entonces, al derivar nos queda 4x³ menos 30x² más 66x menos 40 y luego dijimos que lo íbamos a igualar a 0. Bien, recuerden que para entender el por qué hacemos esto, tienen que saber primero qué es la derivada. Aquí les dejo un link si es que todavía no lo vieron. Entonces, para dar solución a esto, fíjense como es un polinomio de grado 3, voy a tener que usar Ruffini. Bien, Ruffini ¿qué hace? Pone los coeficientes de este polinomio, 4 menos 30, 66 y menos 40. Y lo que hace es empezar a probar con algunas raíces. En realidad hay un teorema que es el teorema de Gauss que nos permite a nosotros encontrar raíces potenciales para no empezar a probar a lo bobo. Bien, pero podemos ir tanteando y ir contando la raíz también. Si probamos con 1 por ejemplo, empezamos con el teorema, con el método este de Ruffini. Baja el 4, bien. El 4 multiplica el 1, me queda 4. Aquí sumamos y me queda menos 26. Multiplicamos 26 por menos 1, nos queda menos 26. Al sumarse esto queda 40. Multiplicado por 1 queda 40. Y aquí, fíjense que al sumar, se anula. Por ende, como aquí se anuló, evidentemente la raíz que escogimos, que es el 1, está bien. ¿Ok? Así que, buenas noticias. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Yo se los digo bien paso a paso por si no vieron nunca Ruffini. Quiere decir que esto que está en verde se puede expresar como el producto de esta raíz quedaría expresado de esta forma. Nótese que este 1 que es una raíz está reflejado aquí, en ese x-1. Y esto de aquí es el polinomio que quedó aquí al lado. 4x al cuadrado menos 26x más 40. Ahora bien, aquí ustedes tienen dos alternativas. O buscar las raíces de esto mediante la fórmula resolvente. O bien, seguir utilizando Ruffini a partir de aquí. Bien. Yo voy a optar por seguir por Ruffini. Por ende, esto lo voy a borrar. Y al seguir por Ruffini tenemos que probar con otras raíces. ¿Sí? Por ejemplo, si probamos con el 4. Pongo el 4 aquí. 4x4 es 16. Aquí al sumar nos queda menos 10. Al multiplicar nos queda menos 40. Y de vuelta al sumar obtenemos un 0. Por lo que la raíz que escogimos estaba bien. Ahora ustedes van a decir, pero ¿cómo sabías que tenías que poner el 1 y probar el 4? Bueno, como les digo, está el criterio de Gauss. Que nos permite empezar a probar y equivocarnos hasta encontrarlo. Pero bueno, como el ejercicio lo creé yo, por supuesto que ya sé cuál era la raíz. Bien. Luego, la tercera, en este caso es más fácil. Porque aquí sabemos que el 4 baja. Aquí debo escoger un número de forma que aquí me quede un 10 al multiplicar. De modo que la suma esta de 0. Entonces, ¿4 por qué número me da 10? O sea, ¿4 por qué número que voy a poner yo aquí? Una X, digamos. Me va a dar 10. Bueno, si despejamos es 5 medios. Bien. Y esa es la tercera raíz. El 5 medios. Entonces, ya tenemos nuestros puntos críticos. Bien. Es decir, las soluciones a lo que habíamos planteado al principio. Que era la derivada igualada a 0. Bien. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a clasificarlo. Bien. Vamos a utilizar el criterio de la primera derivada. Por eso aquí la tenemos copiada. Esa era la primera derivada. Y vamos a completar esta tablita. Bien. Entonces, en esta tablita tenemos los valores de X y los valores que toma su derivada. Vamos a ponerlos en orden. Del más negativo al más positivo. Bien. Entonces, en ese orden sería 1. Aquí 5 medios. Y aquí 4. Y que deberían definir los intervalos de menos infinito a 1. De 1 hasta 5 medios. De 5 medios a 4. Y luego de 4 a más infinito. Sabemos justamente que para estos valores es 0 el valor de la derivada. Por eso los encontramos y los llamamos puntos críticos. Y lo que vamos a hacer ahora es ver qué signo toma en estos intervalos. Bien. Para eso tomamos algún valor. Por ejemplo, en este intervalo tomamos el 0. Si lo reemplazamos en la derivada que la tenemos aquí. Nos va a dar negativo. Bien. Lo pueden comprobar por ustedes mismos. Nos daría menos 40. Si tomamos algún punto de este intervalo. Por ejemplo, entre el 1 y el 5 medios podemos tomar el 2. Vamos a comprobar que eso da positivo. De la misma forma, si seguimos tomando valores representativos dentro de cada intervalo. Y los reemplazamos en esta función que es la derivada. Vamos a obtener los signos. Que en este caso quedarían negativo aquí. Y positivo aquí. Lo que nos quiere decir entonces es que en este primer intervalo la función es decreciente. Luego aquí es creciente. Aquí decrece. Y aquí crece. Por ende, en x igual a 1 tenemos un mínimo. En x igual a 5 medios tenemos un máximo. En x igual a 4 tenemos un mínimo. Y de esta forma encontramos nuestros máximos y mínimos que recuerden que son locales. No necesariamente son absolutos. Locales. Bien. Para saber el punto exacto. Es decir, la coordenada en y que se corresponde con cada uno de estos puntos de x. Deberían reemplazar ese valor de x en la función original. Es decir, aquí. Y van a encontrar su coordenada en y. Vamos a GeoGebra a ver cómo luce este gráfico. Bien. Y es algo así. Fíjense lo que yo les decía. Aquí tenemos un máximo pero es local. Porque justamente este valor es mucho más grande. Este también. Pero dentro de un entorno reducido es un máximo. Y aquí tenemos los mínimos en 1 y en 4. Bien. Bueno. Espero que les haya quedado claro el criterio de la primera derivada. Para encontrar máximos y mínimos locales de funciones. Hasta ahora hicimos con funciones polinómicas. Pero más adelante vamos a empezar a introducir otras funciones. Cuyas derivadas son un poquito más complicadas. Bien. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!